U-Q-U-A-A, no me cambies de canal Hablan el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa' arrancar Esquiva el tico y a la combi pa' empezar Boom crash, zip-zamboy, bim-bam, en la zona bim-bam Boom crash, zip-zamboy, el programa comenzó Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato y a tu vieja Prepara tu canchita pa' gozar Machín, el pollo, Wengie, queja, Toni, Gonzalete Están apuraditos pa' empezar U-Q-U-A-A, anda al baño mientras puedas U-Q-U-A-A, pataclán va a comenzar ¿Dónde estás? ¿Toni? ¿Toni? ¡Nerd superado! ¡Careplátano! ¡No está! ¡No está! ¡Maldita sea, no está! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Oh, qué loco! ¿Qué loco? ¡Ahí están! Perú, ¿cómo están? ¡Así es! ¡Nosotros acá los payasitos siempre listos! ¡Así es! para contarte lindos chistes bien graciosos y patar una tarde bien amenda. ¿Han visto a Chani? ¡Maldita sea! ¿Y qué has intentado en tu sillón comiendo cancha? Seguramente no. ¿Dónde está todo nuestro? ¿Estoy buscando? ¡Es que va a empezar la pollada! ¿Qué es? ¿Sabes qué consete? ¿Qué cosa? Queca está con todas las hormonas alborotadas. Así es, porque he esperado este día durante todo el año. Hoy es la gran pollada, no al fantasmal. Palmas. ¡Palmas! ¡Palmas, por favor! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¿Saben qué cosa? ¿Saben qué? Será una fiesta llena de zapatones gigantescos altamente devorables. Están para comérselos con zapatitos y todo, mi madre. Y además, ¿sabes qué? Va a estar amenizada con un potente equipo quadrafónico, luces extravóticas y una rica bailarina chuchumeflona. ¡Así es, Gonzalete! Y no faltará la rica chela, bien, Elena. Que nos pondrá bien zambomines. ¿Dónde se habrá metido esta tortuga morfa, maldita sea? ¡Toni! 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 Es de ajo, ¿no? Es de ajo Ay, Dios mío, ¿sabes qué cosa? Friégate, porque va a empezar la juega sin nosotros Sí, ¿sabes qué? Vámonos de una vez, porque ya viene igualmente Vámonos, ¿sabes qué? Que se la pierda Además quiero llegar a la fiesta tempranito Porque quiero bailar ¡Lola! ¡Lolita! Lola, Lola, si no te cuyas Te pone bola ¡Exaordinario! Y no solamente eso, sino también esa canción bien rica Que dice Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa ¿Así vas a bailar? ¿Así vas a bailar? Hoy día la rompo Oye, hermano, qué bien bailas la verdad Gracias, gracias ¿Qué tal? ¿Pero qué tal son? ¿Qué tal Sao? Por supuesto, delgado aparicio, cuídate ¡Sara va! ¿Sabes, Gonzalete? Esta calentadita me ha puesto bien, San Bombín Así es que vamos a la pollada Sí Por fin se fueron Señitos lindas, ¿cómo están? Hoy es mi gran día Yo les voy a decir por qué Porque este par Pinina Vieja Y el Gorgojo Se fueron A la gran pollada Anual Fantasmal Y no van a regresar a casa Sino hasta que los laman las moscas ¡Extraordinario! Entonces yo voy a aprovechar Para botar De la casa Aquí A Sobaco de Loca Y que él me deje el camino libre Para yo estar con La Moñuda Que mira cómo la han dibujado aquí Parece uno de los Bayumbrosos Extraordinaria Y la cosita rica Se va a quedar conmigo Porque yo tengo que contarles algo Este matrimonio Que yo tengo aquí No anda nada bien Ven por acá Te voy a contar un chisme loco Vamos a pasar Magal Y te ve a otro horario Ven por aquí ¿Sabes qué pasa? Machín y Wendy No se llevan Como ustedes Los ven en la pantalla Se llevan pésimos No saben Se paran tirando Los chocopunches En la cara En la garra de los moños La mete al urinario Es una cosa espantosa Ese matrimonio no va para más Si él está sacando la vuelta Con una maquilladora Y ella con uno de los camarógrafos Un zambito Que hay por acá Ese matrimonio Se está yendo al diablo Ese matrimonio Por fin se termina Todo es fingido Esto es fingido No es de verdad 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 Ya solo No es de verdad Estás Si está No es de verdad Que te púnche Tienes que ir No, entérate un ratito más Ah, si quieren, pero... No entiendes que Carcamán se tiene que ir al taco a trabajar Porque hoy día están regalando chela ¿Ah? Sí, están regalando chela ¿Chela? Sí ¿Chela es gratis? No, también ¿Y sabes qué cosa? Una tanga de Karen América De la gala De la gala La que te gusta Chela gratis Chela gratis Con su pericotico rico rico Permiso, te voy a trabajar No, 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 machi Machi, machi Mi besito ¿Tu besito? Ahí va, monstruobujo ¿Qué me dijo? Monstruobujo ¿Monstruobujo? Sí ¿Me dijo monstruobujo? Sí, seguramente aludiendo a tu cara Machi Hola Rosita rica, no te preocupes No te preocupes ¿Sabes qué cosa he pensado yo Ayer en la noche Para entretenernos el día de hoy? Oye, pero Tony ¿Tú no tenías tu gran pollada Anual Fantasmal ahora? Ah, sí, tenía Tenía Pero, pero ¿sabes qué cosa? Nos han organizado Una, una anticuchada Para nosotros dos ¿Uy, una anticuchada? Sí ¿Acá? Sí, acá ¿Y por qué no me has invitado? Ah, ¿por qué no te he invitado? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No Porque a lo que va a ser comido No se le mande invitación ¿No entendís? No No, ¿qué? Otra vez explicar un poquito más claro Mira Mira ¿Qué te parece si en esa anticuchadina Tú pones la carnecita Y yo pongo el palito Y a modo de postre Al final te dejo como picarón Oye Ya me di cuenta Ya me di cuenta ¿Qué cosa? Eres un coche ¿Sabes qué cosa eres? No, no, no Ahora no me digas insultos No, no Me vas a malograr mi plan No, por favor Yo ensayé ¿Has ensayado insultos? Sí Ya Ya Ya, un insulto Ya ¿Sabes qué eres? ¿Qué cosa es lo que soy? ¿Tu chompa? Mi chompa Es una cuchara que tiene hueco y la sopa se cae Mi chompa es una cuchara que tiene hueco y la sopa se cae Sí ¿Pero estás segura que se cae por el hueco de la cuchara? Sí tiene hueco porque se olvidaron de cerrarlo Se olvidaron de cerrarlo Y bien mala lo dijo Bien mala Dime otro rápidamente Ya, ya ¿Tu oreja? ¿Mi oreja? Hay tiempo No, ya, ya, ya Ya sé Tu oreja es un salero Un salero Que dentro tiene azúcar y cuando le echas a la carapulcrece malogra Y tal vez porque se equivocaron de cambiarle, ¿no es cierto? Hicieron una confusión en la ama de casa ¿Es por eso? Sí ¿Por eso? Sí, por eso es una confusión en la ama de casa Sí, sí Bueno, está lindo, lindo tu insulto, monstruo La gente en su casa se ha reído un montón Precioso Pero ¿sabes qué cosa? ¿Qué cosa? Hoy día te voy a mandar a una misión sumamente especial ¿Sabes cuál es esa misión? No Por favor, amigos de postproducción Pongan aquí un croquis, ¿no es cierto? Para recorrer el camino que la monga va a hacer Extraordinario ¿Sabes qué cosa? Mira Te pones tu ropa de baño Ya ¿Ya? Y te vas a la cuadra 23 de la avenida Elmer Fawcett Ya ¿Ya? Ya Y ahí sigues caminando Sigues caminando, sigues caminando Panamericana Norte Ya Sigues caminando, caminando Lateando un montón, lateando un montón Vas a Piura Ya Come chifles, sigues andando, sigues andando, sigues andando Pasas Colombia Pasas Colombia, están siguiéndolo todos acá en el croquis Están siguiéndolo todos Sigues Colombia, sigues Colombia, sigues Colombia Pasas Nueva York No, antes México Ya Antes paras en México Ya Te tomas dos tequilas Ya Te tomas dos tequilas Ya Tequilas y cantas Allá en el Rancho Grande Ya, ya ¿Cómo es? Allá en el Rancho Grande Vende Vivía, la chica ¿Qué chica? Donde vivía la chica Ya Bueno, ya te decía México y llegas a Nueva York Ya En Nueva York buscas el Times Square Que se dibuja el Times Square ¿Qué significa Times Square? El cuadrado del tiempo O el tiempo es un cuadrado O el tiempo es filosofo O el tiempo es filosofo Filosofo la son Ah, claro Ya, qué lindo Sigues ahí en Times Square Y te das cuenta Y te fijas Si es que está lloviendo ¿Ok? Ya Una vez que llegas aquí ¿Sabes qué cosa es lo que te voy a regalar? ¿Qué cosa? Un locobol ¿Qué cosa es lo que te voy a regalar? Eso, sí Gracias No, no, no Cosita rica No te No Se fue la cosita rica A mi mamá logró todo mi plan O sea Por gusto despaché a las piñatas Por gusto despaché al pastrulo alegre ese Y ahora ¿Dónde chancros voy a depositar mi ectoplasma? Pero qué odio Qué odio estoy sintiendo en mi anorexico cuerpo Viste Viste gusano de yuca Viste La vieja nos me arrocló la juerga Sí Maldita sea Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el culpable Míralo pues Míralo pues a la tortuga revejida esta Mira El culpable Míralo de todo Ahí está Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sabes qué, Johnny? Te voy a decir una cosa, mi mamá ¿Qué cosa? Te odio mucho Así es No pongas boca de morro No, no, no Vas a tener una muerte lenta Lenta y dolorosa ¿Por qué? ¿Sabes qué? Te voy a ametrallar a pedos ¡No! ¡Así! ¡A la una! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No nada con ingleses! ¡Mueren! ¡Chernobyl! 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 ¡Bomba de napalm! ¡Ah! ¡El Golfo Pérsico! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Cuáles son mis cargos? ¡Yo soy inocente! ¡Soy el rey Edipo! ¡Arráncatelo! ¡Avancha nomás! ¡Anda ya! ¡Avancha! ¡Vaya la silla! ¿Qué pasa? ¡Vaya la silla! ¿Qué pasa? ¡Tranquila, casarito! ¿Qué te pasa? ¡Siéntese ahí! Escúchame bien ¿Sabes qué pasó? Sí Nos fuimos a la gran empollada Sí Estaba yo en un pleno dancing Con un fantasma de altas dimensiones bíperas ¿Entiendes? Bailando lambada, lambada, ¿eh? ¿Ah? ¿Cuándo en eso sabes quién se apareció? Muy suelta de huesos Orlando Netti No, no, no Cantando la niña rosa No, claro No, no La niña rosa No No, la gata, la gata No, no, no El gato bañuelo No, tampoco No, qué asco, no No ¿Sabes quién se apareció? ¿Quién? ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! Mi vieja Mi vieja Mi vieja No Mi vieja no Mi vieja no Mi vieja está aquí Mi vieja está aquí En esta dimensión En esta niña No, no, no Sí, chavalí Tu mamá Sí ¿Sabes qué cosa? Sí, ¿sabes qué cosa? Estaba yo chapando con Beto Daniel Y en eso me jala tu vieja y me dice Ay, pero Dios mío ¿Se puede saber dónde está Toni? Por esa voz de mierda Los coles que yo le he dado Y yo estaba con una monjita Praticando un éxito de Rosy War ahí Y viene tu mamá Y Ay, ay, ¿qué hace bailando con esa chimengüenchona? Ay, sí, sí ¿Dónde está tu bicito? Que no sé qué, imagínate Sí, 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 sí ¿Sabes qué cosa? Estaba yo bailando el baile del calzón El calzón y estaba por las rodillas Y tu vieja me lo sube y me dice Ay, mira, Toni se había cortado el pelo, ¿no? Maldita sea ¿Sabes qué? Yo estaba en el kiosco tomando una rica chela Y viene tu mamá y me dice Oye, ¿qué haces? Toma, no tengo mal Heladito, no te vas a refriar Oye, no te estás Córtate la mecha Ustedes saben que mi mamá es bien pesada No Sí, mi mamá Primera noticia Mamá, mamá, mamá No, no me amarris, mamá Mamá No me vas a comer el hámster, mamá No me vas a comer el hámster, mamá No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, perdón, perdón Son reminiscencias de la infancia Dios Norman Bates Ay, 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 ay Sí, no, no, discúlpenme Lo que pasa es que Mi mamá es muy pesada ¿Y saben qué cosa? ¿Qué cosa? Ahorita va a llamar seguro Van a ver No A la una No A las dos Y a las... ¡Mi vieja! ¿Dónde está Wendy? Para que abre la puerta La monga está rumbo a Nueva York ¿Qué? No, olvídalo, cosas del capítulo Dios mío Sigue tocando Está allá afuera la bruja, maldita Anda, abrí Anda, abrí Anda, abrí No, 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 no No, 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 no Anda, abrí No, no, abrí Tengo, abrí Anda No, no, no Anda, abrí tú No, no, no Anda, abrí tú No, no, no No, no Muñeca Muñeca, por favor Muñeca ¿Qué? Hazlo por los años que trabajamos en los unos y los otros Por favor, muñeca Por favor Siéntame ¿Alguien quiere mantequilla? Muñeca ¿Qué cosa? Te pago, muñeca Te pago ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mi cheque del cuarto de Juan No Eso no va a salir nunca, Chavali Ya me han dicho que me van a pagar ¿Pero así? ¿Seguro? Seguro, me van a pagar ¿Me han dicho? Sí, pregúntale a Tano Bueno, pues Si no rebota Si no rebota Ya, está bien Ya, por favor Dios mío Vamos, vamos Vamos, vamos Conselete Nadar de hoy en el 7% Anda, anda, todo no va a salir nunca Anda, rebueno Hijo mío Mamá Ahora sí que va de veras, paisanito Nos vamos al norte A caraner Empuja Empuja Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa tan grandazos? No saben abrir la puerta Tremendos manganzones, ¿no? Hijo mío Ven, abraza a tu madre Pero rápido Te estoy esperando Ay, pero qué linda Mira a mi hijo No es cachetón Ay A ver Dios mío Tonicito Estás flaquito Estás hecho un hueso Y un pellejo Y esto no puede seguir así A ver A ver, camina Toma ¿Pero qué? ¿Qué has estado comiendo? No estás comiendo a tus horas, ¿no? Puro hueso, pellejo ¿Sabes qué cosa? Gracias a Dios Que tienes una madre Mira, tengo que venir hasta acá Para traerte ¿Sabes qué? Tu porción de la pollada Está calientito Hijito, come, come Mamá, no tengo hambre Come, estoy esperando A la una Mamá, no tengo hambre A las dos Estoy esperando Y a las Tonicito Ven para acá Te vienes para acá Párate acá Párate acá A ver Vamos a revisar Ay, qué bien Ya se te fueron las liendres Que te nieco A ver esa oreja A ver Dios mío Hay un pericote adentro Un camisito A ver Uy, su camiseta No se ha puesto Este chico A ver Dios mío ¿Qué haces? Tony ¿Qué haces con ese short? ¿Qué haces con el short? ¿Estamos en invierno O no estamos en invierno? Mamá ¿Por qué está con short? Explícame Es mi vestuario de pataclown ¿De qué? Pataclown Cataclown El cataclown ¿Quién ha puesto a mí? A la Yuli Natter, ¿no? La chica esa, la Natter De muy buena familia Pero esa chica anda en short Anda en short Yo la he visto acá en invierno En verano Andando con el shortcito rojo Enseñando ¿Sabes qué cosa? No le respondas a la madre Te me vas ahorita mismo a tu cuarto ¿Estás castigado? Mamá ¿Castigado? Mamá Me está viendo la je... Mamá ¿Castigado? A su cuarto No lo puedo pasar A su pasa Pasa rápido A su cuarto Sin chistar Ay, ni te muevas de ahí Ya sabes Ay, esos chicos ¿Qué cosas están ahí mirando? ¿No tienen nada que hacer? ¿No hay nada sucio en la casa? ¿Ah? Sí Doña Antonieta Ay, Dios mío Pero qué gusto Que haya venido a la casa Ay, realmente Dios mío Déjeme decirle Que está usted Pero regia Claro que sí Como más Ay, Dios Y los años no pasan por usted No pasan Porque ahí los tengo todos En filita esperando Al primero que dé un paso adelante Agarra, chocotazos Ay, sí, sí No lo dudo, no lo dudo Ay, cuál es su secreto Doña Antonieta Suelta mis prendas primero Ay, sí ¿Sabes qué cosa? No te lo voy a decir nunca Ay, por favor No te lo diré Usa miel No Yogur de la cara Ay, no sé No te impida Tiene un cutie maravilloso Y ese cuerpo que tiene No me gusta tu voz, hijita No, señora Antonieta La verdad es que para nosotros Es un gran honor Tener la cara en la casa de nosotros Porque, ¿sabes qué? Gente como usted En realidad No, no, no Nos levanta el ánimo Porque Silencio, por favor Ay No me gusta tu voz tampoco Te cayó Te cayó también a ti Ah, te cayó también a ti ¿Qué creías? ¿Que a mí solamente me iba a callar? No, también te hizo así También te hizo así ¿Qué pasa? Ay, 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 ay Un ratito, por favor Vengan acá los dos Vengan acá los dos ¿Cómo es que me...? Dios mío ¿Qué endemoniado lugar es este? Siéntate Rápido A la una de la ciudad Muy bien ¿Sabes qué cosa? Una niña no se puede reír así Y un jovencito No anda con estas mechas ¿Qué es...? ¿Dónde está? Ahí para los dos Porque, ¿sabes qué cosa? Yo voy a llamar a Silvita, tu madre Y le voy a decir Y a Doña Olguita también Porque ella tiene que ver Qué cosa es lo que está pasando Con estos chicos No, 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 por favor Está bien, está bien Entonces yo voy a tener que solucionar este problema Chus Chus de mi sitio Pásate para allá La silla del medio para la madre A ver No comió nada este hijo A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos unas pastillas que vas a tomar Tú las necesitas porque estas pastillas se van a volver más mujer que nunca Vas a ser una mujer soñada Sí, esta para ti te va a volver más hombrecito Vas a ser el macho más macho del barrio Doña Antonieta, permítame, por favor ¿Esa dice usted que esas pastillas aumentarán mis hormonas femeninas? Exactamente ¿Me pondré más voluptuosa? Exactamente ¿Quiere más mujer? Así es O sea, usted quiere decir que con esas pastillitas me voy a volver más macho, más musculoso Me van a salir pelos por todas partes Ustedes están sordos Están sordos, están sordos, eso es lo que estoy diciendo hace horas Entonces, ¿saben qué? Van y se las toman Muchísimas gracias a esta pastilla Silencio, vayan a tomárselas Que me están mirando Ay, estos chicos, querían sin mí Le di bien las pastillas, ¿no? El amarillo con salete y el rojo que quita, así fue, ¿no? O le di el como era Ay, que se las arreglen Más mujer Más hombre Más mujer Más hombre Más mujer Más hombre Chancros Mi vieja viene para acá y yo tengo que esconder toda mi colección de revistas de señoras calatas Y Isabela, ven por acá Y Isabela, no grites Y Isabela, tranquilízate Sí, sí, Isabela, sí No deja de gritar Maldición Maldición Voy a hacer un rochezazo si mi vieja viene para acá De antemano Discúlpeme, chicas lindas del Senecape Sarita Colonia Discúlpeme, chicas lindas Cajeras de Santa Y Isabela, la sigo queriendo La sigo queriendo Maldición Tengo que sacar a mi vieja de acá Tengo que sacar a mi vieja de acá Pero Diablo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Ayúdame hoy, Juan Kenobi Ayúdame Ayúdame Que la fuerza esté conmigo Lo tengo Pero claro ¿Cómo no se me ocurrió antes? El Viruta Él es el único que puede sacar a mi vieja de su casa Él es el único que la puede botar Lo voy a buscar Sobaco y loca La roca en la esquina Pierla de paga Gol, 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 gol ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Por qué me agarran las pelotas? ¿Cómo me está ganando? Tranquilo, tranquilo Suelta el palo Suelta el palo Suelta el palo Tranquilo Tranquilo, chuchera No sabes lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me vistas ¿Qué? Quendi se enteró que estoy en el taco Y me estoy buscando a trabajo No, chuchera Eso lo sabe todo el mundo Salen 90 segundos todo el tiempo No Es peor, chuchera plosa Vámonos a un lugar más íntimo Para podértelo contar ¿Ok? Ok, vamos ¡Salud! Qué sorpresita ¿Sabes qué ha pasado, Sobaco de loca? ¿Sabes qué ha pasado? Que mi mami ha venido a la casa a visitarme ¿Tu mamá? Sí, ella se quiere quedar por siempre ahí en la casa Pobrecito Que no tiene dónde quedarse No, 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 no No, ella no molesta mucho No, ella nada más Le gusta comerse toda la comida de la casa Eso sí le gusta Porque tiene mala circulación También le gusta el cuarto más grande de toda la casa Eso le gusta como el tuyo Así igualito Porque es claustrofólico Y también le gusta trapear y limpiar bastante Todo lo que ella ve bien cochino Sí Le echa bastante agua Ah, ya Ya Es por siempre, nada más O sea, no va a molestar Qué bueno ¿Se puede quedar? ¿Se puede quedar? ¿Se puede quedar? Te ha vuelto loco suficiente con tres fantasmas Me tienes uno más Ni hablar Yo mismo voy y la voto Lo siento, mami Hice todo lo que pude ¿Dónde está? ¿Dónde está esa vieja? Se va a venir a quedar en mi casa Nadie más se quede en mi casa ¿Dónde estás? Oye, vegestorio Acá está Acá está La tarta de manzana Con la receta de mi madre Tú debes ser machincito ¿No es verdad? Ay, machincito Qué guapo muchacho Señora Ay, siempre te veo en la tele Desde que era chiquito Ay, qué lindo Tu mamá Chabela, ¿no? Que bien te ha cuidado Ay, sí Señora Antonieta Qué gusto de verla ¿Sabes qué pasa? Usted se tiene que ir No, pero no me puedo ir No, me puedo ir Antes tienes que tomar Tu caldito de pollo Porque mira Mira esas ojeras Cómo estás Ay, querido Estás, Terry Te voy a dar un caldito de pollo Califica que te he preparado Cállate Acá está Tome su caldito Sin chistar Toma Toma el caldito Toma el caldito Que te va a ser bien A la una A la dos Tomando el caldito Estoy esperando Es que tengo que decirle Toma Acá me siento Cuidar Sin sorbera ¿Qué tal? Es rico ¿No hay pollo? No hay pollo ¿Qué tal? ¡Qué rico! Y ahora, ahora Una cosita No, una cosita ¿Qué tenías que decirme? ¿Y yo? Sí Algo me ibas a decir Sí Que no se vaya nunca Esto está delicioso ¡Uy! Pero claro, hijito De acá no me muevo De acá no me sacan nadie ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vaya, ves Ahora sí estás calientito Me vas a decir que no No te habrás quitado El papel periódico Que te puse, ¿no? No, mamá Tengo todo el dominical Del comercio Pegado en la espalda Toma el cuáquer Mamá Toma el cuáquer Con la boca cerrada Y usa la servilleta Que para eso está Mamá, Antonieta ¿Me puedo servir más? Claro, hijito Sírvete más Estás viendo ¿Ah? Estás viendo Muchacho Miércoles ¿Y esta cabeza? ¿Qué ha pasado? ¿Una gallina? ¿Te ha estado caminando Encima de la cabeza? ¡Ay, esto no puede ser! Ahora sí A ver La rayita Bien Ahí está ¡Ay, qué bien! ¡Au, mamá! ¡Mamá! ¡Au, mamá! ¡Chache, Miércoles! ¿Alguien tiene un ganchito? ¡Nada! Y ahí está bien ¡Ay, qué exagerado! ¿Ya ves? Ahora sí estás lindo Parece que uno te hiciera por mal Ahora sí estás precioso Me vas a decir que no ¿Tengo o no tengo razón? Anda, busca un espejo Y mírate, estás lindo, hijo Así, ¿ves? Mamá Ya estoy grande para esto Me estás haciendo pasar un papelón ¿Qué van a decir los periódicos? Hijito ¿Sabes qué cosa? Podrás tener bigotes Ralos, pero ahí los tienes Habrás aprendido a amarrarte los pasadores A los 18 años, pero bueno ¿Te habrás aprendido a sonar los mocos? Que ahí los veo colgando todavía Ahí están Pero una madre es una madre Yo te seguiré amorando por siempre ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Quién es el preferido de mamá? Soy hijo único, mamá Por eso, pues, por eso ¡Términé! Muy bien, ven por acá Ven por acá, machincito Mira, te vas arriba Escuchas Entras a tu cuarto Vas al baño Cierras bien la puerta Haces tu pilita Te lavas los dientecitos Y bajas que te voy a invitar un helado ¿Ya? Vaya, vaya ¿Estás viendo? Todo tiene un premio Si te portas bien tendrás un premio Pero tú no Toma tu cuáquer No me gusta el cuáquer, mamá No te gusta nada, ¿no? Por lo visto no te gusta nada Ay, Dios mío ¿Y acá quién cocinará? Porque, ¿sabes qué cosa? La que quita esa ya la vi de lejos Que no sabe ni freír un huevo Ya la vi ¿A quién cocina en esta casa? Nadie Queca no cocina, pero Wendy se me cocina siempre ¿Wendy? Sí ¿Y dónde está la zambita de esa que no la veo en la cocina? Salió un ratito nomás Un ratito nomás Sí Párate Párate acá ahorita Derechito Párate Párate, niño Párate que te estoy mirando derecho Párate derecho Derecho ¿Sabes qué cosa? ¿Tú qué cosa crees que he nacido ayer? ¿Ah? ¿Qué crees? ¿Que soy de la cría de guacho? No te desabrigues que hace frío Escúchame Yo sé que esa chica está caminando hacia Nueva York Ahorita debe ser por Colombia ¿Y cómo sabe, mamá? Porque la madre lo sabe todo Una madre lo sabe todo ¿Y sabes qué cosa? Cuidado, ¿ah? ¿Sabes qué cosa? No me voy a mover de acá Hasta que no seas un hombre de bien No Un hombre de bien Alto y educado No me muevo A ver, repite Un hombre de bien Alto y educado Repite Hombre de bien Alto y respetuoso ¿Para qué he pagado ese colegio San Luis de porquería? No aprendes nada, ¿no? ¿Hijito? Ya me la ve ¿Ya te lavaste? Muy bien, estás viendo Todo tiene su premio Siéntate y come ese cuaque de helado ¿Qué? Muchacho, miércoles, ¿no? Hijito ¿Hiciste pilita? Sí ¿Te sacudiste bien? No No Ay, todo lo tiene que hacer la madre Vamos a sacudir Maldición No soporto más a esa vieja Que es mi vieja No la resisto más Alguien me tiene que ayudar Necesito ayudar, señitos Por favor, que alguien me ayude ¿Los fantasmas? Claro, los fantasmas me pueden ayudar ¡Piñatas! ¿Qué pasa? Me has asustado, Dios mío ¿Qué pasa? Oye, ¿y eso? ¡Ay, Choni! ¿Para qué me has llamado? Ah, una cosita Antes que nada ¿Sabes qué cosa? Doña Antonieta Con mucho respeto Me ha dado esas pastillas Pero me estoy sintiendo bien rara Me están saliendo unos pelos Y unos colgajos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo mismo? A mí me pasa exactamente igual ¿Ya ves? ¿Ya ves? Bueno, a mí no me interesan Tus problemas casareto Ni los tuyos luz clarita Yo tengo un problema peor Tengo un problema peor ¿Cuál es? Mi vieja está metida aquí En la escenografía No la resisto más No la soporto más Mira, mira Me ha forrado Me ha forrado en lana así Me entero Me pica, me pica Me revisa el ojo La nariz La boca El ala Todo me lo revisa Estoy destruido Muñeca, estoy destruido Estoy haciendo el papelón de mi vida Mis club de fans del cono norte Están cerrando No, las chicas de la british Ya no me ven No me mandan nada Estoy destruido Muñeca Minchón y está bien Tranquilícete, por favor Vamos por pasos A ver Vamos, a ver ¿Qué cosa dice al respecto? ¿Quién se va a peluca? El pelado El pelado ¿Qué cosa dice? Exactamente ¿Qué cosa dice? En mi cuenta se ha dado Que Wendy no está en la casa Está feliz Ay, sí Ahí está, pues Ahí está, pues Dicen que los hombres Siempre buscan una madre Ahí está, pues Oye, y una cosita ¿No se han dado cuenta Que doña Antonieta Se parece un poco a Wendy? Que se va a parecer Mi vieja Wendy Y ella la hace Otra actriz la hace ¿Ah, chico? Qué raro Porque, ¿sabes qué? Todos los hombres Buscan enamorarse De una mujer Que se parezca a su madre Imagínate, qué raro Ay, sí Sí, ya caíse la boca Oye, pichón de bruja Escucha que no hay una cosa O sea que no contamos Con machín ¿Ah? No, no, no Claro que no Bueno, bueno No te preocupes Porque todo tiene solución Claro que sí ¿Cuándo se va a alargar Tu vieja? Dime ¿Sabes lo que me ha dicho Manolo Rojas? ¿Sabes lo que me ha dicho? Mi vieja me ha dicho Que se va a ir de acá ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Cuando yo sea un hombre Alto De bien Y no sé qué cuerno más Qué tierna Doña Antonieta Dios mío ¿Sabes qué? Eso me da una penita Se me ha hecho Un nudo en la garganta Caki ¿A ustedes no? A mí se me ha hecho Un nudo Pero en otro lado De la rabia Ay, Dios mío Chani, Chani Chani, por favor Pero un hombre De bien alto Y no sé qué cosa ¿Y eso se puede solucionar? Sal de acá ¿Cómo, cómo, Otocuz? ¿Cómo? Por supuesto que sí Mira, ¿sabes qué? Chichera, relájate Pumimar Y taco la chata aquí Que aquí te pase Puñao Aquí eso se lo soluciona Siendo por tres ¿De verdad? Por supuesto ¿Trato hecho? ¡Echo! Au Qué lindo Buena mano Ahí en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¿Qué decía, mano? No viene mamá Antonieta Me duele el estómago ¿Dónde se habrá metido Mamá Antonieta? Tony, Tony, Tony ¿Dónde se ha metido Mamá Antonieta? Se fue a Gamarra A comprar lanas Para tejernos chompas A todos nosotros Además de la producción Los técnicos Los winter y mariteri ¿Por qué? ¿Qué quieres con mi vieja? Con tu vieja nada Lo que pasa es que Me duele el estómago Y quería que me preparara Una de esas panetelas Tan ricas que ella prepara Bueno, ¿qué voy a hacer? Escúchame Cuando venga tu mamá Le dices que estoy en mi cuarto ¿Ya? Que voy a estar echado en la cama Porque me siento un poco malito Ya Ay, mamá Antonieta Es lo máximo Hermano Maldición ¿Dónde se habrán metido Queque Gonzalete? Alguien me tiene que ayudar En esta casa Recórcholes Queca Queca A ver Un par de chileninas Para esta mesa Cuñado Maldita sea Choni ¿Por qué me has traído acá? Estaba en el taco Jugando y divirtiéndome mucho Reventando a todo el mundo Ganando apuestas Cuñado Tranquila Tranquila Ya va a dejar Tranquila Desaparece ese palo Tranquila Ay, Dios Antonieta Petunia Petunia ¿Te acuerdas que tú Me ibas a ayudar Con lo de mi vieja? Ay, sí Qué cosa era Mira, no me acuerdo No te vas a acordar Si tienes el cerebro Todo lleno de manteca ¿Qué pasa? Compiérate Que mi vieja se iba a ir Cuando yo sea un hombre De bien Alto y educado ¿Te acuerdas? Hombre de bien Alto y educado Claro, eso me dijo mi vieja Ay, ya, ya, ya A ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver A ver ¿Una modelada? ¿Una modelada? Por favor Mírame bien Cuerpo de Valde Mírame bien Ok, eso es Choni Ven por acá Dime Ya la tengo Mira Con lo de alto No se puede hacer nada ¿No? Porque tú viniste de esta forma Es una falla de fábrica Mírame más o menos Una cuarta, cuarta No sé Todo chiquitito Enano No se puede hacer nada ¿No? Y con lo demás Sí Creo que tampoco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te reviento ahorita ¿Qué te pasa? ¿Qué me vas a reventar a mí? Mira, finana ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila, Andy Tranquila, tranquila Te mueres el turquillo Te mueres el turquillo ¡Ajá! Eso es un buen pollo por mi madre Eso es un buen pollo Cuerpo de Termas ¿Qué pasa? Yo soy actor ¿Cómo? Yo soy actor ¿Quién dice? Ah, los medios La prensa, la crítica ¿Cómo se ríe todo el mundo? Mira qué saco No tienen expresión corporal He hecho una serie de personajes Pero bueno Todos igual Todos igual Es el mismo corte Claro, tranquila Tranquila, mira de Carmín Bueno ¿Sabes qué cosa? Entonces puedo fingirme, ¿entiendes? Me visto de Lorna Y puedo hacer el personaje Que mi vieja quiere que sea ¿Entiendes? ¡Johnny! ¡Johnny, eso es una buena idea! Claro que sí, casarito Claro que sí Yo te ayudo A ver A ver A ver Lorna Eso es, Johnny Eso es Todo un hombrecito de su casa Sí, sí, sí Eso es Vamos a ver ¿Qué cosa es lo que les gusta más A las mamás? ¡Auja! ¡Cortilla, tortilla! ¡Cortilla! Choni, ya, concéntrate por favor Vamos a pensar ¿Qué cosa es lo que les gusta A estas mamás del Perú, verdad? A ver Que estemos todo el tiempo en la casa Exactamente Muy bien Y no solamente eso Sino que estés con el pelo limpiecito Cortadito Las uñas limpias Las orejas limpias Y lo más importante Choni Acá, idiota Acá, acá Lo más importante Ajá Que sean unos araganes ¡Ah! Que los hombres sean unos araganes Que no muevan Pero ni un dedo en la casa Lo conozco un montón así Un montón los conozco ¿Entiendes? O sea El plato más lleno Para el hombre de la casa Vas al baño Eso es tu ¿Ah? Y ni siquiera jala Porque la vieja va y jala el water ¿Te das cuenta? O sea Tú no mueves un dedo O sea Tienes que ser Un imbécil ¿Te quedó claro? Sí ¿Te quedó claro? Sí Gracias, emeralda checa De nada Ya sé cómo hacer Ok Ya sé cómo hacer Ok ¡Cortilla! 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 ¿Estás muy débil, ¿eh, Choni? Ahora sí Me tengo que ir Porque tengo una pichanguita de fútbol Sorry ¡Ahí está! ¡Ahí está, mi madre! ¡La chanda va a reventar en el estadio! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué hijo de ingeniero! ¡Toma, toma! ¡Cortilla! ¡Excelente! Chancros ¿Y ahora cómo cuernos hago para crecer? ¡Ya sé! Gonzalete Lo voy a buscar ¡Cortilla! ¡Ay, súper fetitas! ¡Lombriz de acequia! ¡Lombriz! ¡Ay! ¿Qué pasa? Me has asustado, hombre Caramba, ¿qué pasa? Gusano de yuca Dime ¿Tú te acuerdas En el libro de conjuros fantasmales Había alguno para crecer? Oye, ¿y esa ropa? Te ha quedado en los 70, hijito Mira, esta abuela polillada ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pa' qué te vas a reír tú De mi ropa? Mira cómo estás tú Por ese comercial de Camay Viviana Riva Plata, parece ¿Cómo te vas a reír de mí? Ya quisiera No, no, no Me he vestido así Para que mi vieja se vaya Me he vestido así Para que mi vieja se vaya ¿Entiendes? Pero dime ¿Te acuerdas Si había algún conjuro para crecer? No, no, no ¿Verdad, no? Sí Tu señora madre Qué encantadora mujer, Dios mío. Me ha gustado la mamá, pero dime, ¿hay algún conjuro para crecer? A ver. Que yo me acuerde, no, no, ninguno, la verdad. Pero si quieres yo te ayudo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo, cómo, cómo me vas a ayudar? Eso déjalo en mis manos. De la única forma posible. Mira. Oye, ¿cómo, cómo, cómo hiciste? Regio, ¿no? Tonicito, ya llegué. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi hijito preferido? Ya llegó mamá. Mamá, qué bueno que llegaste. Te estaba esperando para ir a la misa del padre Roberto. A la misa un poquito. Hijito, ay, me muero. Hijito, estás tan guapo. Hijo, estás churrísimo, porque ustedes saben qué cosa. Este niño de acá, cuando era chico, era rubio, tenía ojos azules. Después se transformó en una porquería horrorosa. Pero ahora estás lindo otra vez, hijito. Vamos a la misa, vamos. No, 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 mamá. Yo ya fui a la misa. Yo ya fui. Y la humilidad estuvo linda, mamá. Y la eucaristía re linda, mamá. Hicieron unos cánticos lindos, mamá. Sí. Ay, hijito, qué bien. Yo que pensaba que estabas en el camino del mal, que eras un hereje pecador desde que te has metido al teatro, francamente. Esa es la televisión. No, 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 mamá. Ya no hago novelas, mamá. No, ya me fui. Maricona, sí, sí, ya no. Entonces, ¿sabes qué cosa, mi amor? Hijito, has crecido. Te dije, tenías que tomar el cuáquer. ¿Quién te dijo que tenías que tomar cuáquer para crecer? ¿Quién fue? Mi mamá. La mamá. ¿Quién siempre tiene la razón? Mi mamá. ¿Seguro? Sí, mi mamá. Está segurísima. Sí, mi mamá. ¿Quién tiene siempre la razón? Mi mamá siempre tiene la razón. Mi mamá siempre tiene la razón. Mi mamá siempre... Ay, qué bien. Eso significa que ya estás casi listo para dejarte solo. ¿Cómo casi? ¿Cómo casi? ¿Cómo casi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Temblor? ¿Temblor? No, no, no. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, ah, que... Uy, no, que voy a extrañar mucho cuando te vayas, que no te deberías ir tan pronto, pero creo que va a ser bueno para mí que te largues, ¿no? Claro que sí, hijito, pero todavía no. Oh, come on. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Sabés qué falta? Lo que siempre te digo, Tonecito. ¿Sabés qué cosa te falta? Te falta una mujer buena que te lleve por el camino del bien, que te limpia esa porquería de cuarto que tienes hecho un moladar. Sí, eso falta. Y ahora que estás tan guapo, ay, yo tengo un montón de amigas que tienen hijas en edad casamentera. Te las voy a presentar. No, no, no. Ay, claro que sí, hijito, son hijas de militar. Claro que sí, son buenas chicas de casa. No, mamá, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ay, otra vez tartamudeando. Te tengo que llevar donde el doctor Gordillo otra vez. Mamá, ¿por qué? Cuenta. ¿Por qué no? Dime rápido porque si no les comienzo a contar a la gente que se hacía la picha hasta los 15 años en la cama. Les voy a enseñar las fotos que tengo del vestido de arbolito en su actuación del nido. No, no. Se hizo la picha. No, mami, no. Y ¿sabés qué? También tengo un video de él con un vestido blanco lindo de marinera con sus flores en el tope? Es que era un nido solo de niños. Mami, cállate. Había mujeres. Mamá, no, cállate. Mamá, porque... Habla. Mamá. ¿Qué cosas? Mamá, yo ya tengo novia. Yo tengo novia. Ya tiene novia. Ay, mi amor. ¿Quién es? Cuéntame. ¿Quién es? ¿Es blanca? ¿Es alta? ¿De qué familia? ¿De qué colegio? ¿Quién es? Quiero conocerla ya. Es, eh... ¿Quién es? Ay, quiero conocer a mi nuera. ¿Quién es? Es... Ay, es... Es... Es Keca. Ay, nuerita. Ven. No hagas esperar a la suegra. Ven. Ay. Nuevita. ¿Por qué no me habías contado? No se peleen, chicos. No se peleen. Un ratito, mamita. Ven acá, muchachos. Miércoles. Dime una cosa. Un poquito trajinadita a tu novia. Apesta, panaftalina, pulida. No sé qué huele esa chica. ¿Sabes qué cosa? Bueno, me imagino que por lo menos sabrá tender la cama, ¿no? Sí, sabe. Ya. Destenderla también, seguro. Ya. Ya. Y ahora lo que yo quiero es ver un beso. Beso, 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 beso. Beso, carajo, beso. Beso. Todos besos, besos, besos. Ay, me muero. No quiero ver. Ay, qué lindo. Vengan para acá. Dios mío, pero están helados. Ay, qué frío tengo. Vayan a ponerse chomba, por favor. Ay, no, señora Antonieta, por favor. Ay, qué bien. Ya tengo a mi hijo bien encaminado. Si tú no tienes frío, anda, ponte chomba que me estoy congelando, por favor. Corre. Extraordinario. Chao, Tonicito. Ya sabes, anda a visitarme, que nada te cuesta. Sí. ¿Sí qué? Sí, mamá. Ya ves, te dolió, te dolió. ¿Te costó mucho ser educado? Ay, Dios mío. Arráncate. Chao. Chao. Y tú, quequita. Cuida bien a mi hijo, ¿ah? Dale bien de comer. Y a mi neto, rápido. Sean muy felices. Y arráncate esos bigotes que parecen el chino yufra. Machincito. Ay, no estés triste, hijito. No estés triste. Cualquier momento regreso. Y en la noche no te olvides de rezar lo que te enseñé, ¿ah? No vayas a estar rezando esas cosas de la atalaya. Reza lo que yo te enseñé. ¿Está bien? ¿Estás segura que te tienes que ir, mamá Antonieta? Claro que sí, hijito. Ya cumplí mi misión de madre y me voy súper tranquila. Bueno, entonces, chao. Te voy a extrañar. Ay, ¿y cómo no me vas a extrañar? Arráncate. Gonzalito. Chao. Hasta luego, doña Antonieta. No sé por qué siento una afinidad tremenda con usted últimamente. Este, no se olvide de mandarme, ¿sabes qué? La receta de la tarta de manzanas que estaba divine. Y tú no te olvides de sacarte esos aretes que te quedan pésimos. Chao. Chao, chico. Ya saben, cuídense mucho, ¿ah? Vayan a visitarme y en cualquier momento regreso. Y ustedes también cuídense mucho, por favor. Vayan a ponerse chompa que está haciendo frío. Chao. Extraordinario. Extraordinario, señitos. Por fin. Por fin. Se fue esa vieja que es mi vieja. Por fin. Otra vez, volveré a ser el Latin Lover. Independiente, seguro, rebelde, que siempre he sido. Chicas del Emanuel. ¡Allá voy! Chao. Se fue mamá Antonieta ahí. ¿Y? Ahí. Ahí. Agradece que se ha ido esa vieja pelleja a nariz de bolleja. Me tiré chafando cotón y todo el día. Bueno, yo también me voy a mi cuarto porque, ¿sabes qué? Me está creciendo unos bigotes. ¡Au! Inca. ¡Sangre! Pelos por todos lados. En el pecho, en las piernas, en... Mañas, ¿no? Esas pastillas. Esas raras. Bueno, como ya no hay nada más que hacer, vamos a revisar las garras. ¡Ah, qué horror, Dios mío! Están pero espantosas. ¿Dónde estará el cútex? Chao. Me quedé solito y abandonado. ¿Y ahora quién va a cuidar de mí? ¿Quién me va a tener cuando está enfermito? ¿Quién? Si ya no está mamá, Antonieta. ¿Quién me va a cocinar? ¿Quién me va a decir dónde están mis llaves? ¿Dónde está mi billetera? ¿Dónde está mi celular? ¿Quién? ¿Quién va a recoger mi ropa del piso cuando la voto todas las mañanas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nadie? Yo tenía una esposa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cindy? ¿Mindy? ¡Wendy! ¡Claro! ¡Qué alivio me salvé! ¡Qué bueno que estoy casado! Porque a falta de una madre Bueno, es una esposa Música Start spreading the news I'm leaving today i want to be part of it new york new york these vagabond shoes are longing to stray right through